¿Quién se escucha? Llevamos unos años intentando trabajar en este tema y a ver si nos pueden ilustrar o nos pueden aportar, que yo creo que sí nos van a aportar novedades para que sigamos con nuestro programa del gol en los colegios. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Quién se escucha? La conclusión a la que he llegado sobre España, Inglaterra y Estados Unidos es que, como todos sabemos, el golf ha tenido un cierto declive en los últimos años y cada uno tiene una razón diferente para explicarlo. En el caso de España ha bajado en un 15% la participación desde el año 2010. Hemos oído hablar también de la situación en Inglaterra, donde ha habido un descenso en los últimos 10 años también, un descenso continuo en Estados Unidos. Hemos pasado de 30 millones de jugadores a aproximadamente 25 millones, que es un 15% de caída también. Y hemos oído un término, una frase que se escucha por todo el mundo, que es hacer crecer el juego. Antes de pasar a la presentación, me gustaría saber qué quiere decir esto para ustedes. Quería empezar, bueno, cualquiera puede levantar la mano. ¿Qué quiere decir para ustedes hacer crecer el juego? ¿Alguien? Que haya más jugadores. ¿Alguien más? Más jugadores. ¿Qué más? Más rondas. Es decir, menos tiempo para jugar, más rondas. ¿Es esa la diferencia? ¿Tenemos que llevar el golf a los lugares donde no estaba antes? ¿Alguien más? ¿Se le ocurre aumentar las equipaciones, las instalaciones? Escuchamos todo este tipo de cosas. Facilitar el juego. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Para que sea más accesible a más gente? Más acceso al golf para la gente. Más capacidad de llevarlo a diferentes sitios. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir hacer crecer el juego? Es un término vago, digamos. Hay muchas formas de definirlo, de entenderlo. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre alguna idea? ¿Alguien más? Sí, el tiempo desde luego es un factor, sin lugar a dudas. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre alguna idea? Hacer que crezca la economía del golf. Sí, más ingresos, por supuesto. Hay diversas formas de hacerlo. Si hay más participantes, esto va a llevar a más instalaciones, más clases, etc. Pero sí, hacer crecer la economía del golf, ya sea en todo el mundo o en un país específico, desde mi punto de vista, empieza con los participantes. Hemos oído hablar de los golfistas actuales, de los nuevos golfistas, etc. Son personas a las que podemos activar para hacer crecer la economía del golf. Bien, quería empezar hablando de TGA, que en inglés es enseñar, crecer y conseguir. Nosotros hemos creado un modelo de activación escolar que hace crecer el número de golfistas al poner el golf a disposición de los jóvenes. En Estados Unidos, solamente el 5% de la población juega al golf. Solamente un 3% de este 5% son golfistas que juegan unas 12 rondas al año aproximadamente. Un modelo autosostenible y que se pueda aumentar para la educación física en las escuelas y también como actividad extracurricular. Hemos visto que hay todo tipo de asociaciones que llevan el golf a las escuelas como parte de los programas de educación física. Si no hay un programa extracurricular antes o después de la clase, no funcionará porque lucharemos para que la gente pase de la escuela al campo de golf. Solamente hay una transición de un 2% de los participantes en la educación física al campo de golf. También hemos visto que los programas financiados por los padres ofrecen un negocio escalable y sostenible. Ya lo he oído en una presentación antes. Hay que invertir en el deporte. Tiene que ser importante para los participantes. Y una de las formas en que se demuestra que la gente sigue jugando, sigue haciendo deporte, ya sea el golf, el fútbol, el béisbol, el deporte que sea, es si juegan un determinado número de veces y los padres han invertido una determinada cantidad de dinero en el niño. Da igual si es mucho dinero, pero sí que es importante que inviertan una cierta cantidad porque eso hace que sientan la necesidad de dedicarse y de volver a jugar. La ironía muestra que incluso la gente que tiene mucho dinero en muchos medios no significa obligatoriamente que vayan a tener acceso al golf. La mayor parte de esta gente no juega tampoco. No saben dónde empezar. No saben a dónde ir una vez empiezan. Y esto lleva a un problema de educación del consumidor en la propia industria porque hay muy pocos que juegan. En España hay poco más de 300.000 personas que juegan en un país de 40 y pico millones de personas. Es menos de un 1%, así que hay que educar a la población. Conseguir. Lo que hemos hecho es crear un modelo que facilita la transición de los estudiantes y las familias a los campos de golf. Y sé que hay algunos que piensan que hay que centrarse o bien en los jóvenes o en los adultos, pero con este modelo se consiguen los dos. Y esto es fundamental para hacer crecer el deporte porque no solamente los niños van a querer jugar si se divierten, sino que una vez que activas a los niños hay una mayor oportunidad de activar a los padres por una cuestión de tiempo porque los padres quieren jugar y experimentar lo que experimentan sus hijos especialmente si tienen que dedicarle mucho tiempo a esa actividad. Vamos a hablar brevemente de la historia de la TGA. No somos una asociación, no somos tan conocidos fuera de Estados Unidos, pero sí que quería mostrarles un par de detalles. Se fundó hace 12 años en Los Ángeles en seis localizaciones escolares. Lanzamos un programa escolar en 2006 y al crear este modelo para los empresarios que querían crear empresas centrales en el deporte, vamos a hablar un poco para el impacto de nuestros programas, pero si vemos en el caso de los profesionales en Estados Unidos, sobre todo, tenían diferentes oportunidades para, por ejemplo, ser propietarios de los coches, de las tiendas de equipación, pero ahora nada de eso está disponible. Así que, ¿cómo iban a cumplir con su cometido de hacer crecer el deporte si no tenían esta posibilidad? Por eso, nosotros creamos este modelo para poder ir a los colegios, crear ingresos, aumentar la participación para que además fueran a los campos de golf. Empezamos esta empresa con unos 100.000 dólares y ahora verán los datos económicos. Creamos el programa nacional en 2008 y posteriormente la Asociación Nacional de Estados Unidos aprobó nuestro programa, es decir, cualquier amateur o cualquier persona tiene la posibilidad de enseñar un programa y de que le paguen por ello. Lo cual supone un reto porque, sin duda, el golf es el único deporte que divide entre amateur y profesional a partir del dinero recibido. En cualquier deporte se puede jugar o se puede entrenar a cualquier nivel, pero en el golf quieres seguir siendo un amateur en Estados Unidos o en el Reino Unido se te tiene que designar como tal y nosotros somos uno de los programas que han recibido esta aprobación de la Asociación de Estados Unidos y el motivo es que nuestros programas tenían más que ver con el sector académico, el atletismo y las reglas del juego que con el desarrollo de competencias simplemente. Y lo que vimos rápidamente en un principio es que para poder llegar a las escuelas teníamos que ofrecer algo más que el golf. No podía ser únicamente golf. Durante la presentación en francesa oí hablar del tenis. Se mencionó el tenis. En 2011 la Asociación de Tenis de Estados Unidos se asoció con nosotros para crear el mismo programa para el tenis y lo hemos conseguido. Aquí estamos hablando de golf, pero sé que queríamos mostrarles que hemos podido extender este modelo. En 2010 creamos una fundación y también llegamos a mil colegios, es decir, tardamos cuatro años para llegar a mil colegios. En 2012 empezamos, lanzamos una asociación con la PGA en Estados Unidos con sus diferentes secciones y después nos expandimos a Europa justamente aquí en España en 2013. La SCPGA ejecutó su programa dentro de su plan escolar. Después nos expandimos a Canadá y llegamos a dos mil colegios. Durante los cuatro primeros años llegamos a mil y en tres años siguientes conseguimos llegar a mil escuelas más y algo de lo que estamos muy orgullosos. Este año hemos incorporado a STEM a nuestro programa. ¿Cuántos de ustedes conocen STEM? ¿No? ¿No lo conocen? STEM en inglés quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y nosotros lo hemos incorporado a nuestro programa. En las escuelas es muy importante porque es una actividad que los padres quieren y que los gestores de los colegios demandan a los programas que se llevan a los colegios, que llevamos a los colegios. Nuestras principales estadísticas no es en nuestro caso entre las edades de cinco o diez años este grupo de edad es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el golf tiene que estar en la lista de actividades de cualquier programa deportivo o de actividades. Tiene que estar ahí, tiene que ser una opción que se pueda elegir. Uno de los motivos por los cuales ha habido un descenso en el golf es porque hay otras cosas que la gente puede hacer que requieren mucho menos tiempo y si no se ofrece el golf en el mismo espacio que el resto de actividades la probabilidad de que los niños empiezan a jugar y después sigan jugando desciende muchísimo. Otro hecho interesante sobre este grupo de edad es que es la edad anterior a los deportes de equipo así que es el momento de captarlos antes de que empiecen a jugar a deportes de equipo. El golf es un deporte individual pero tenemos esta oportunidad de captarlos antes de que empiecen a dedicarse a deportes de equipo pero que también puedan dedicarse a deportes de equipo posteriormente. Otros grupos de edad en los que nos centramos pues empezamos muy pronto llegamos a ellos incluso antes que a otras actividades y deportes participan ya en el deporte y los mantenemos. Lo interesante de estos dos grupos de edad como decíamos antes todos hablamos de hacer crecer el deporte a qué grupos de edad nos podemos dedicar y los dos grupos demográficos más grandes en los cuales les podemos crecer son por debajo de 10 años y de 25 a 45 años. Estos se identifican como los grupos de edad con más oportunidades. La mayor parte de la gente que juega al golf es mayor tiene más tiempo libre y normalmente tiene también más ingresos que dedicar al golf pero en este caso cuando empezamos con programas para estos grupos de edad tenemos la capacidad de comunicar a los padres tenemos la capacidad de comunicar con la gente de 25 a 45 años para que empiecen a jugar activamente al golf y lo posteriormente mostraré como tenemos como podrán ver tenemos estos pins que tienen todos un marcador conforme van avanzando los niños cuando pasan de un nivel a otro y se gradúan cuando conseguimos esto van a mantenerse más tiempo tenemos una tasa de transición de casi un 50% de un nivel a otro que es un nivel bastante alto en el caso de otros programas deportivos la tasa de retención es de un 30% cuando les das un itinerario que puedan seguir y cuando les das una oportunidad para conseguir más ellos se quedan en este deporte en esta actividad aquí tenemos la verdadera estadística estamos hablando de hacer crecer el juego como llegamos a gente que no juega a golf el 65% de nuestros participantes no han jugado a golf nunca y el 75% tienen familiares que nunca han jugado antes a golf así que cuando hablamos de llevar el golf a las escuelas llevárselo a las escuelas y conseguir que tengan la experiencia del golf no es suficiente hay que ofrecer un programa estructurado para que mejoren y se queden en el juego el 36% de los participantes son mujeres son chicas hemos oído hablar de Inglaterra el ponente de Inglaterra decía ¿cómo podemos atraer a más mujeres al golf? todo el mundo habla de Inglaterra una forma es vamos a dejarles que jueguen al golf con sus amigas o con sus amigos en las escuelas tienen la oportunidad es un lugar muy cómodo para ellas eso es lo que quieren las mujeres tienen que jugar con otras mujeres lo segundo es que bueno hablas con sus madres con sus padres las madres luego quieren jugar con sus hijas y una vez estás en las escuelas hay un programa estructurado que da este itinerario esta posibilidad de hablar con ambas mujeres de la familia la madre y la hija en un momento les enseñaré los mercados estamos llevando a cabo programas en 60 escuelas en una zona y trabajamos con 3 o 4 campos de golf para hacer la transición de la escuela a los campos de golf en una zona generamos ingresos de unos 30 y pico mil dólares tenemos bueno nuestras cifras tenemos 435 mil participantes 2.400 asociaciones entre escuelas y campos de golf tenemos 55 mercados americanos 2 canadienses y 1 español y aquí tenemos la cifra de la que todos hablan vale la pena la inversión en escuelas de golf conozco a muchas secciones de PGA que han invertido cientos de miles de dólares en los últimos años en programas de escuelas de golf pero no tienen ninguna cifra para mostrar esto no han conseguido hacer una transición con éxito de los estudiantes de golf a los campos de golf porque no es un programa estructurado nosotros estamos haciendo una transición prácticamente el 30% de nuestras familias pasan de las escuelas a los campos de golf porque están centrados en el deporte y en la experiencia que están viviendo en nuestros programas lo siguiente que hacemos en términos de cifras es que tenemos oportunidades de trabajo de jornada completa y de media jornada dedicadas a hacer crecer el juego para que crezca el juego tiene que crecer la economía del golf no solamente en ingresos y participantes sino también más puestos de trabajo esto significa que hay más personas que juegan hay más instalaciones responsables para los jóvenes y para las familias y nos da la oportunidad de que crezca la economía del golf el itinerario que sigue nuestros jugadores empieza con los programas comunitarios y escolares ofrecemos a los estudiantes y a las familias de todas las zonas demográficas sean familias adineradas o no todos tienen acceso al deporte al llevarlo a las escuelas son programas multiniveles así que los niños tienen la oportunidad de avanzar este es el problema del golf esta base esta base es el motivo por el cual no está creciendo el golf el golf se concentra principalmente en aquellas personas que juegan no en las personas que no juegan por lo tanto las historias que contamos las promociones prácticamente todas están dirigidas a los golfistas tenemos que conseguir que crezca esta base nos permite conseguir a más gente en el juego una vez se ha activado esto en las escuelas y en las comunidades tenemos una mayor oportunidad de que estas personas hagan la transición a las instalaciones de golf una mayor oportunidad de implicar a toda la familia y se van a conseguir jugadores de por vida si se activa a los niños los padres irán con ellos en golf no tienen más remedio tienen que llevar a los niños en coche y esto lleva mucho tiempo yo bueno hemos visto el modelo francés de los campos cortos esto es muy importante respecto a la salud del golf y a donde queremos ir con este juego queremos crear a jugadores de por vida y para ello hay que empezar con los niños a partir de los niños todo se desarrolla todo el resto el mercado joven ¿cuál es el aspecto de este sector del mercado? en primer lugar tenemos programas de introducción básicos escolares estructurados oportunidades gratuitas en los campos de golf pero como sabemos estos programas gratuitos no activan a muchas personas porque es muy difícil hablar con personas que no juegan a golf luego tenemos bueno el golf recreativo esto va dirigido a las personas que juegan a golf pero quieres ofrecerles un entorno fácil para que aprendan y para que continúen desarrollando sus habilidades luego tenemos la formación profesional el entrenamiento profesional activas a una persona suficientemente para que vuelvan a las instalaciones de golf y quieren dar el paso siguiente y es ahí donde entran los profesionales el nivel competitivo HS significa instituto eso es en Estados Unidos para el sector entre 15 y 18 años ahí es donde tienes a tus jugadores de golf competitivos y donde consigas a tus jugadores de alto nivel en los torneos competitivos junior ahí es donde se concentra TGA y ahí no es donde se ha solido invertir la industria tradicional del golf 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 ha hecho un gran trabajo en el mantenimiento de los jugadores de golf pero la dificultad la hemos tenido en el crecimiento de la base en conseguir a nuevos jugadores esta es la industria tradicional concentrarse en la formación profesional en el entrenamiento profesional conseguir a jugadores de gran rendimiento en lugar de hacer crecer la base en lugar de hacer más cursos cortos para dar oportunidades de disfrutes para la familia y los niños y la ironía de todo esto es que los jugadores no son quienes mueven el negocio Yannick Noah lo mencionó el presentador francés pero a pesar de que él era un gran jugador y tuvo mucho éxito eso no ayudó al mundo del tenis a crecer yo he crecido con Tiger Woods yo he jugado con él y bueno en Estados Unidos a pesar del gran éxito de Tiger Woods descendió el número de jugadores jóvenes tenemos grandes jugadores ahora mismo en Estados Unidos pero ellos no impulsan el deporte no obstante los programas a nivel popular son los que impulsan este deporte toda la economía de las competiciones no es lo que hace crecer la participación en este deporte en Estados Unidos la industria de golf junior ha bajado un 75% desde el 75% y un 30% en los últimos años un 16% desde el 95% tenemos a un gran jugador a Tiger Woods y él no consiguió que esta industria de golf junior aumentara de esto ya hemos hablado y quería hacerle reflexionar sobre algunas de las barreras para entrar en el deporte de golf para los niños encontramos que no es conveniente es difícil de aprender es difícil llegar a un campo de golf necesitas los palos necesitas saber lo que estás haciendo es un idioma diferente que tienes que que entrar es prohibitivo en términos de coste a nivel de entrada para ello necesitas palos zapatos bolas un gorro necesitas muchas cosas pero nadie nadie sabe eso una vez aprenden es muy difícil implicarse luego el golf es difícil es difícil de aprender por lo tanto si no le damos a la gente la oportunidad de aprender de forma divertida de forma que lo haga más fácil para ellos estamos en una situación difícil es difícil conseguir que la gente pruebe el golf y aún es más difícil conseguir que sean buenos jugadores los programas de formación para la gente están fragmentados no estamos coordinados la industria del golf tiene que trabajar junta en esta dirección llevo 12 años en la industria del golf juego al golf desde los 3 años mis padres no jugaban al golf fueron mis abuelos quienes me llevaron al golf mis abuelos no sabían mis padres no sabían qué hacer cuando empezaba a darle al palo de golf la mayor parte de la industria se centra en quién está jugando nosotros tenemos que enfocarnos en quién no está jugando y darles la oportunidad implicar una vez más al público cuáles son las barreras que encuentra el público qué es lo que nos impide hacer crecer este deporte en la cabina de interpretación no podemos traducir porque no están hablando con un micrófono sería correcto si dijera que hay gente sin licencia que juega efectivamente sí el caballero inglés decía que había 1,2 millones de personas que no son miembros de ningún club sin licencia que juegan a golf eso son muchas personas creo que había 650.000 personas que juegan bueno prácticamente el doble los que no tienen licencia vamos a ver otras barreras de entrada al deporte la imagen que es un deporte elitista que no todo el mundo puede jugar que necesitas mucho dinero o que tienes que ser muy bueno cuando haces el marketing los materiales de marketing para promover el juego hay que incluir a más personas sonriendo y pasándoselo bien se ven tantos materiales de promoción con gente concentrada y un profesional dándoles clase al lado eso no le va a decir nada a alguien que no juega a golf es muy intimidante la dificultad de los campos sí efectivamente en tu presentación hablabas de bueno de team forward es solamente un nombre estás haciendo los campos más cortos porque todos sabemos los que jugamos a golf si eres un jugador y juegas bueno más en adelante en el campo bueno probablemente tendrás mejor puntuación ahí tenemos una oportunidad hacer que los campos sean un poco más fáciles para la gente también hace que sea más divertida sabemos todos que si cambias el punto de partida eso convierte al campo en un lugar distinto otras barreras para la entrada el acceso a los campos de golf y yo diría incluye a esto incluye no solamente el acceso a los campos sino también el lenguaje que necesitas hablar ¿te acuerdas la primera vez que fuiste a un campo de golf? ¿sabías lo que tenías que hacer? ¿qué porcentaje de la población que nunca ha jugado antes golf pensáis que puede ir a un campo de golf y sabrá lo que tiene que hacer? muchos no lo van a saber ese es el motivo por el cual los programas de introducción de los que hemos hablado los programas de Engánchate al Golf Get Golf Ready lo que se llama en Estados Unidos no estás hablando solamente del deporte estás vendiendo una experiencia una oportunidad para que se dé la bienvenida a esta gente en el campo de golf por eso estamos hablando de programas como el que se está haciendo en Inglaterra la forma como la persona experimenta el golf las primeras veces que va a un campo de golf va a tener mucha influencia sobre el hecho de que se quede o no con el deporte todo el mundo recuerda lo que hicieron en sus años de formación entre 3 y 10 años porque esa es la forma en la que funciona el cerebro en el que se programa si tienes una buena experiencia con el golf y es divertido y es agradable es posible que no entres a competir en el instituto o la universidad aunque no hayas llegado a competir recordarás esa experiencia más adelante en tu vida y tendrás más posibilidades de volver a jugar y tendrás buenas sensaciones relacionadas con el juego otras barreras para la entrada nadie ha hablado del tiempo el tiempo es una gran barrera el hecho es que la gente que va a jugar a golf generalmente es un compromiso como mínimo de 5 o 6 horas 6 horas aunque seas miembro del golf tienes que prepararte conducir calentar luego juegas luego haces vida social después incluso no socialices y vuelvas a casa son como mínimo 5 o 6 horas es mucho tiempo ¿algún otro comentario? ¿alguna otra barrera? yo prefiero las sesiones interactivas que trasladen ese crío no sé si se ha habido antes el implicar a los padres que trasladen al crío al campo de golf y que se estén allí el tiempo que el crío participa es una de las grandes barreras que los padres se muevan con los hijos por supuesto activar a los padres porque las mayores zonas demográficas que pueden jugar al golf no solamente en jugar sino en recibir formación en golf es de 10 a más jóvenes y de 25 a 45 años esa es la edad de los padres cuando vas a las escuelas y aquí vas a los niños y a las familias que no juegan tienes la oportunidad de hablar con ellos de comunicarte con los padres y ayudarles a aprender el lenguaje del golf y a que experimenten lo que van a experimentar sus hijos eso podría resolver una de estas barreras para la entrada tener esta comunicación si te fijas en ello en cuanto a la en términos de industria es coste de adquisición de clientes cuánto costa crear a un golfista de una persona que no es golfista la mayor de la parte de las cosas que estamos haciendo en las asociaciones en las federaciones es hablar con golfistas pero de este modo si vamos a las escuelas con programas estructurados y voy a enseñarles cómo lo hacemos esto nos da la oportunidad para empezar a hablar con los padres y conseguir nuevos clientes que habitualmente no juegan a golf el programa escolar cómo hacemos lo que hacemos y qué es lo que nos hace diferentes y únicos número uno llevamos a cabo programas antes y después de la escuela durante todo el año no nos importa el tiempo meteorológico los programas de formación están desarrollados por profesionales de PGA y por doctorados en desarrollo infantil nuestros programas tienen que ver con habilidades para la vida también con matemáticas historia etcétera con muchos campos de conocimiento además del golf estamos vendiendo golf pero la experiencia que estás vendiendo es mucho más amplia y eso es lo que quieren los niños para sus hijos quieren unos niños formados de forma completa no enfocados únicamente en una cosa están hablando de que los mejores golfistas no son personas que han jugado únicamente a golf son atletas son personas que han jugado muchos deportes distintos estás creando a atletas y en las escuelas no solamente quieres crear a golfistas en los programas de las escuelas sino que también quieres crear a estudiantes bien educados y con buenos modelos modales tenemos cinco niveles y está basado en estaciones ¿cuántos habéis dado una clase en la que hay niños esperando detrás esperando su turno para darle a la bola? ¿cuántos lo han hecho? eso ha sido la norma en la industria durante mucho tiempo los niños esperaban así que lo que nosotros hacíamos es crear estaciones bases en las que los niños siempre están haciendo algo están golpeando la bola o trabajando sobre las normas sobre la parte académica siempre están activos siempre hay movimiento y hoy en día siendo el tema de el estar en forma tan importante introducimos también esto en el programa poniendo una estación en la que se trabaja esto todas las clases incluye todas estas cosas no se trata únicamente de golf tiene que ser más necesitas un programa completo y de ese modo tienes una formación completa para los niños aquí tenemos algunos de nuestros programas algunas de las actividades de los programas empezamos el programa en Los Ángeles donde tenemos buen tiempo en todo momento pero luego teníamos que crear un programa que pudiera hacerse en cualquier lugar podía ser en un gimnasio en el exterior en el interior este fue el segundo programa que organicé en el hall de una escuela puede que no tenga más de tres metros de ancho simplemente es largo y teníamos a 17 niños inscritos para trabajar en un pasillo pagaban 150 dólares para un programa de ocho semanas eso me mostró que había una demanda inherente para este programa y una falta de suministro de este tipo de programas si alguien está dispuesto a inscribirse para un curso en un pasillo al final vas a conseguir llevarlos a un campo de golf porque estaban deseando estaban sedientos de formación de golf nunca habían tenido la oportunidad no había una forma de acceso el valor para los padres el golf es una elección todo lo que deciden los padres para sus hijos es una elección de los padres costa dinero lleva tiempo estás luchando el golf es una lucha contra todo contra todo lo demás es una lucha contra el fútbol contra el béisbol contra el críquet así como podemos poner el golf al mismo nivel que todo lo demás que está ofrecido tenemos que crear valor para los padres y lo primero que hacemos es ponerle un precio al programa un precio que sea el mismo que cualquier otro tipo de programa una de las barreras de entrada es el elitismo la imagen que tiene la gente del golf pero si llevas el golf a las escuelas en un programa voluntario en el que se inscriben los padres y les cobras una cuota de inscripción similar a la de todas las actividades has conseguido que el golf esto es positivo por el golf porque has roto esta percepción esta barrera tienes una mayor oportunidad para conseguir que la gente participe les ofrecemos todo el equipo y los materiales promocionales otra de las barreras para la entrada es el material que necesitas para empezar pero en este caso ofrecemos un precio que es el mismo que el de todas las demás actividades y les damos todo el equipo todo el equipo necesario lo único que necesitan es venir a la escuela con zapatillas y participar nosotros les damos todos los materiales de promoción para que activen esta actividad para que los padres vean que el golf está disponible está aquí que todos pueden jugar y que puedes jugar aquí mismo puedes jugar aquí mismo no hace falta que que te desplaces no lleva mucho tiempo y los padres los niños pueden jugar con sus amigos y se están inscribiendo para hacer esto es fácil es algo que es fácil para los padres y esa es la clave si consigues que sea lo más fácil posible que la gente que no juega golf entre en el golf o por lo menos lo pruebe así conseguirás desarrollar la base una vez haces crecer la base todas las oportunidades la membresía las clases profesionales etcétera todo eso se incrementa también por lo tanto la concentración tiene que estar en el desarrollo de las bases después de las escuelas hemos hablado de los programas introductorios y ahora tenemos que ver programas recreativos es decir que prueben está bien que prueben el programa pero cuál es el siguiente paso hay que ofrecer este itinerario para los participantes ofrecer esta educación al consumidor cuando empecé con la empresa cuando la creé tuvimos un periodo de dos años y cuando empezó el periodo escolar en otoño nadie se apuntó y yo me pregunté ¿por qué? empecé a preguntar a los padres empecé a preguntar a los consumidores ¿por qué? ¿por qué lo habían dejado? y ellos pensaban que bueno que ya se había acabado que el programa de golf se había acabado y punto y les dije ¿qué necesitáis? y me dijeron necesitamos niveles necesitamos una cierta progresión así que es lo que hicimos añadir estos diferentes niveles tenemos que escuchar lo que necesitan nuestros clientes y en nuestro caso lo que querían nuestros clientes era la oportunidad de ir a pistas de golf a campos de golf en formatos no competitivos en formatos simplemente que fueran divertidos y por eso creamos estos play days en inglés o días de juego que son actos de un día que se promueven en las comunidades y en las escuelas lo que lo que conseguimos con esto es que TGA sea la primera experiencia de golf el primer contacto para mucha gente vienen a nosotros y nos ven como un recurso para el siguiente paso para saber qué tienen que hacer posteriormente y nosotros tenemos esta oportunidad de mostrarles este itinerario pero con estos programas de formación de TGA nuestro valor aumenta porque ya estamos presentes en las escuelas ya confían en nosotros los padres han tenido una buena experiencia los niños también así que confían en nosotros y confían en que en ir al campo de golf para que les digamos lo que hacer es una idea muy buena no es competitivo no supone una amenaza y además incluye a los padres ¿por qué? porque tienen que llevar a los niños es una cuestión de transporte así que de este modo tenemos la capacidad ya sea como profesional o como gestor de un campo de golf tenemos la oportunidad de ponernos en contacto con los padres y comunicarnos con ellos y los niños hoy en día simplemente quieren jugar muchas veces se han centrado en ser competitivos y en ser los mejores pero los niños simplemente quieren jugar con otros niños y tenemos que ofrecerles esta oportunidad de no ser tan competitivos los campamentos hay diferentes tipos de campamentos pueden ser campamentos muy avanzados para los jugadores que van a participar en un torneo o bien lo que yo propongo también son campamentos recreativos de un nivel inferior que son oportunidades para que los niños y los padres se lo pasen bien se pueden llevar a cabo estos campamentos en cualquier momento en periodo vacacional en periodo escolar en cualquier momento que los niños no estén en clase si ya participan en un programa de golf en el colegio van a querer dar el siguiente paso y ver qué es lo que pueden hacer fuera del colegio en estos campamentos aumentan sus competencias hoy en día en las escuelas hay un programa que no se centra en aumentar las competencias sino que tiene que ver con el golf pero cuando los llevamos al campo de golf tenemos la oportunidad de que aumenten sus competencias que conozcan las reglas y que conozcan la etiqueta y que aumenten su experiencia en el campo de golf en juegos también en el propio campo hay muchos campamentos por todo el mundo a los cuales van los niños vienen una semana tres días cuatro días lo que sea y solamente juegan una o dos veces y esto no es lo que quieren desde luego yo me he dado cuenta de que cada vez que se les quita tiempo a los adultos y se les da a los jóvenes el campo puede que sufra en cuanto a ingresos pero hemos visto las estadísticas de Inglaterra de Golf England que dice que cuando consigues que alguien nuevo entre en el deporte cuánto dinero puede aportar al campo de golf hay muchos profesionales de golf que piensan que un campamento de seis siete niños es lo más que pueden gestionar nosotros tenemos campamentos de 40 a 50 niños por campo de golf y empleamos de cuatro a siete personas en cada uno de estos campamentos para que trabajen con los niños creamos oportunidades de empleo pero los niños tienen que jugar en el campo es obligatorio y hay que diferenciar entre instalaciones entre los diferentes campos de golf y una de las formas que podemos hacerlo es jugar en diferentes campos queremos ser diferentes de los campamentos de golf que existen en Estados Unidos y una de las formas de diferenciarnos es que durante un campamento de una semana ellos pueden jugar en tres campos diferentes el campamento puede estar situado en un campo de golf pero van a otros campos a jugar durante la semana es divertido para ellos es algo divertido y es una introducción es una forma de aumentar la economía del golf y por supuesto genera ingresos tanto para las instalaciones como para los profesionales del golf las ligas no torneos sino ligas este es el futuro del golf juvenil programas basados en equipos como podemos crear la experiencia que tienen estos los golfistas en la Raider Cup oímos mucho la gran experiencia que es ser parte de un equipo y las ligas son el futuro del golf juvenil con ligas competitivas pero no excesivamente en la cual participen golfistas de todas las edades y todos los niveles todos empezamos en algún momento a hacer deporte nunca no hemos sido ninguno de nosotros el mejor siempre pero todos hemos hecho trabajo en deporte en equipo y tenemos que crear una plataforma que nos permite hacer esto también con el golf empezamos las ligas por primera vez esta primavera es el primer programa en 25 localizaciones en Estados Unidos con casi 2000 niños casi 2000 niños se inscribieron si esto no es una muestra de demanda de programas de golf juvenil pues yo ya no sé lo que puede ser especialmente en el caso de los campos cortos es una gran oportunidad la que tenemos ahí los formatos de nuestra liga se basan en la edad como en cualquier otro deporte divisiones por edad no por capacidad sino por edad y yo entiendo que lo que nos hace únicos a nosotros en el mundo del golf especialmente respecto a los handicaps es que podemos jugar con cualquiera de cualquier nivel de cualquier edad podemos jugar juntos y pasarnoslo bien pero en el caso de los niños un niño de 6 años no va a querer jugar con un niño de 15 y uno de 8 años o uno de 13 no va a querer jugar con uno de 8 no funciona así los niños no lo ven así pero en los torneos quizá pero no en el día a día es necesario tener un entorno inclusivo para los principiantes y los formatos que utilizamos nosotros son el scramble y best ball dependiendo del grupo de edad si quieren más detalles sobre las ligas pues más tarde les puedo dar detalles pero la idea es crear un formato de competición progresiva para que los niños vayan avanzando conforme se hagan mayores y esto hace que el golf sea más fácil y más divertido y además esto aumenta los ingresos para las instalaciones cuantas más ligas haya más gente irá a las instalaciones y más ingresos tendrán porque cuando uno juega en una liga es como jugar en un torneo necesitas tus propios palos necesitas las pelotas necesitas bueno y en ese momento también has captado tanto al estudiante como al padre porque si los padres están dispuestos a conducir y llevar a sus hijos al campo de golf duran para las clases para las ligas o para los torneos acaban siendo golfistas al final acabará siendo una actividad familiar en Estados Unidos además de nuestro programa lo que hicimos fue crear una fundación de beneficencia para la gente que puede ayudar a la comunidad porque por supuesto no todo el mundo se puede permitir jugar al golf al máximo nivel pero queremos ofrecer la oportunidad a todo el mundo especialmente en el momento que identificamos a alguien con talento nuestra misión es cambiar vidas a través del deporte como he dicho no solamente trabajamos con el golf el golf es nuestro deporte central pero también tenemos programas de tenis en asociación con la asociación estadounidense de tenis nuestra misión es cambiar las vidas a través del deporte se trata de cambiar las vidas de estos niños y de sus padres y ofrecerles una experiencia mejor tenemos becas para los estudiantes para aquellos que no se lo pueden permitir pero hemos visto que todo el mundo tiene que pagar algo porque si no no se van a comprometer la gente que participa en programas gratuitos pues no se no se implican y no piensan que tienen que seguir participando si están comprometidos es más importante y las formas de comprometer a los padres y a los hijos es por una parte con el dinero que se gastan y por el tiempo que se dedican a esa actividad también ofrecemos programas para estudiantes con necesidades especiales el golf el golf es diferente porque es un deporte individual cualquiera puede jugar de forma individual no hace falta ser parte de un equipo así que tenemos oportunidades y programas para personas con deficiencias auditivas para personas con discapacidades visuales incluso a veces con gente que va en sella de ruedas tenemos la capacidad de enseñar a jugar al golf a estas personas y también estamos hablando del golf y estamos hablando de cómo conseguimos que el golf sea importante cómo conseguimos que la gente se comprometa con el deporte y una de las formas que como lo hacemos en Estados Unidos es a través de los programas escolares y damos becas para las universidades y la gente que participa en nuestros programas tienen la oportunidad de conseguir becas universitarias a través del golf no quiere decir que tengan que jugar a ese nivel durante la universidad pero sí que les permiten conseguir estas oportunidades académicas gracias al golf es una connotación positiva y que consigue que sigan interesados en el deporte estos son los socios que tenemos en la industria es muy importante trabajar juntos el programa los programas de base en golf estamos empezando a verlos funcionar por primera vez porque todo va en descenso estamos viendo cómo se empieza a estabilizar un poco pero el golf ha estado en declive en términos generales y tenemos que seguir ofreciendo posibilidades de crecimiento trabajados con PGA con USTA pero aquí también verán que tenemos otros socios que no tienen que ver con el golf por ejemplo asociaciones de programas deportivos de programas de fitness con asociaciones escolares es igual de importante que trabajar con los socios de la industria de la industria del golf estas son las personas y las asociaciones y las organizaciones que nos ayudan a llegar a la gente que no juega al golf y esto es lo más importante para nosotros si queremos crecer aquí tenemos que llegar a la gente que no juega bueno el valor que ofrecemos a los miembros de PGA hay cuatro segmentos que ofrecemos en primer lugar puestos de trabajo hacemos crecer la economía les damos oportunidades para que vayan a los colegios y al mismo tiempo los profesionales del golf no son los únicos que contratamos para dar clases en las escuelas de hecho de todos los coaches que tenemos en nuestros en los colegios solamente un 10% son profesionales del golf la mayor parte de ellos se centran mucho en enseñar competencias de golf es muy importante pero la mayor parte de nuestra gente son estudiantes universitarios gente que jubilada gente que juega por placer educadores profesores porque va mucho más allá del golf si queremos que la gente se divierta y participe en este deporte no nos podemos restringir a los profesionales del golf los profesionales del golf que por supuesto van a ser los que se encarguen de los niños en el campo de golf pero los programas básicos de introducción no requieren de profesionales del golf y no solamente eso sino que muchas veces con las tasas con las tarifas que tienen los profesionales del golf esto nos sacaría del mercado nosotros tenemos que estar en una situación comparable a todo lo que hay en el mercado y finalmente estos profesionales del golf reciben a todos estos nuevos clientes que se consiguen a partir de las escuelas hay que aumentar la seguridad laboral ¿cuántos profesionales conocen que pierden su puesto de trabajo porque cierran los campos de golf o porque no tienen trabajo suficiente con las clases privadas en Estados Unidos? hay miles de personas en esta situación por primera vez en la historia la PGA ha bajado el número de profesionales hasta 26.000 en la actualidad porque no hay trabajo suficiente están cerrando los campos de golf y se están pasando a otras industrias bien oportunidades empresariales los que trabajan por cuenta propia y normalmente los profesionales del golf trabajan por cuenta propia la posibilidad de poseer una empresa que se dedica a hacer crecer el deporte o si uno trabaja con una asociación y una federación que se dedica a hacer crecer el deporte es algo inherente es su pasión su pasión es hacer crecer el deporte y si no les ofrecemos oportunidades para hacerlo no les permitimos realizar su potencial e insisto en esto ofrece a los miembros de la PGA la posibilidad de entablar contacto con adultos sé que hay muchos miembros de la PGA que no quieren trabajar con niños especialmente con principiantes o grupos de niños sino que se quieren concentrar en los adultos con los cuales pueden trabajar en clases de uno a uno en clases personalizadas así que dar acceso a los adultos al llevarlos a los campos de golf es algo clave es clave para los profesionales es clave para la salud de los campos de golf y es clave para la economía del golf nuestro valor para USGA y PGA somos un sistema de alimentación hacemos crecer sus iniciativas y sus programas llevamos a los a los principiantes los acogemos y los enviamos a ellos a sus torneos a sus profesiones etcétera somos la iniciativa que hace crecer el deporte que llega a los grupos demográficos que tienen el máximo margen de crecimiento por debajo de los 10 años y de los 25 a los 45 años ofrecemos oportunidades de empleo sigo insistiendo si la economía va a crecer o a entrar en recesión lo primero que se va a ver afectando van a ser los puestos de trabajo tenemos que hacer crecer el deporte generación de ingresos ofrecemos instalaciones saludables para que la gente llegue al deporte y se active a través de su visión sobre lo que es el golf y damos la capacidad a la gente de que vaya a los campos de generar ingresos y por último la visibilidad de la marca es importante es importante que la gente sepa quién gestiona todo esto quiénes son las asociaciones y federaciones importantes con quién hay que hablar cuando uno quiere empezar a practicar el deporte al trabajar con los socios de base para que la gente que no juega al golf empiece a hacerlo es algo fundamental para las federaciones y asociaciones porque eso ellos es lo que saben si uno empieza a jugar al golf y no conoce la PGA la OSGA o la Federación Española en el caso de España o Golf England en Inglaterra pues no se les va a enseñar desde el principio bien todos sabemos lo que cuesta reeducar a alguien cuesta mucho dinero y esfuerzo y no queremos hacerlo ya es bastante difícil hacer crecer el golf quiero dar un ejemplo de lo que hemos hecho con la asociación del sur de California podríamos hacer lo mismo con la Federación Española en Madrid ellos adquirieron y gestionaron tres de nuestros programas en tres localizaciones diferentes en los cuales contrataron a alguien a tiempo completo para que dirigiera el programa nosotros somos los que los únicos que les ofrecemos nuestros programas escolares ellos trabajan con nuestros programas como decía antes contrataron a tres profesionales a tiempo completo para gestionar estos capítulos TGA profesionales part-time para instructar los programas así que no solo están contratando a personas para gestionar los programas pero ahora por la capacidad de obtener golf en las escuelas ahora por la medida de que el golf entre en las escuelas también están contratando a los instructores tienen sus bases su fundación que apoya los cursos de golf en las escuelas y de ese modo podemos reducir el coste de la entrada o podemos ofrecer becas para los niños que no necesariamente tienen la oportunidad de pagarlo esto nos da la gran oportunidad de desarrollar el golf en la comunidad en cualquier comunidad con cualquier tipo de perfil demográfico sean adinerados pobres no importa si les das la oportunidad algo que facilite el acceso participarán finalmente lo más importante es que se convierte en una transición fluida de las escuelas a el tornamento y de ese modo estamos llevando a los niños al torneo a los días de juego y a los campos aquí tenemos una muestra de lo que el itinerario que reciben todos los padres hemos designado para los padres lo que es introducción lo que es recreativo y lo que es competitivo debemos educar al consumidor tenemos un programa que hemos instituido instaurado con nuestras escuelas y después de que de recibir un programa reciben una encuesta y tiene una pregunta en la que califica tu experiencia del 1 al 10 y luego dice recomendarías este programa a otra persona y por qué y tenemos la puntuación más alta de cualquier otro programa de juventud en América por lo que ofrecemos pero la queja número uno es que los padres no saben lo que estamos haciendo los padres no entienden el golf no saben cómo lo enseñamos no saben nada de golf así que hemos tenido que reeducarlos hemos tenido que crear educación programas de educación al consumidor porque nadie juega golf en España menos del 1% del país juega golf esto lo sabemos nosotros porque estamos en el mundo del golf sabemos hablar el idioma pero los padres no saben qué hacer cuando su hijo se implica no saben lo que es un bone no saben nada así que es nuestro trabajo especialmente en los programas de introducción es nuestra tarea educar a los padres por eso asociaciones como la Federación de Madrid nos ayudan porque nos ayudan a hablarle un idioma distinto a los padres por lo tanto se trata de una educación del consumidor es una herramienta de comunicación entre padres e hijos para que puedan saber en qué dirección vamos y lo más importante es que da una transición fluida de las escuelas a los campos de golf la gente nos pregunta bueno sobre el de first somos bueno damos las gracias al TGA el first está muy centrado en instalaciones y campos de golf en zonas de democracia baja también se concentra en la población de ingresos bajos y también desarrollan muchos programas de educación física pero la queja número uno sobre el first es que no tienen resultados mensurables no se ofrecen unas cifras de resultados hacen un programa excelente con mucho impacto en la juventud pero esto no desarrolla el golf el desarrollo del golf no está entre sus cinco prioridades principales no es su objetivo tengo mucha suerte porque soy el último ponente y tuve la oportunidad de escuchar a los ponentes anteriores yo lo que quiero hacer es presentar un panorama no he podido hacer la transparencia así que tendrán que escucharme imaginen que en una comunidad tengan la capacidad de entrar en todas las escuelas tengan la posibilidad de comunicarse con gente que no juega con gente que juega también y tuvierais la capacidad de comunicarte con ellos y romper las barreras para acceder al golf y luego tuvierais la capacidad de hacerlos llegar a los campos de golf a los campos de golf porque pueden ser campos de golf cortos eso es genial eso es el futuro eso es exactamente lo que deberían hacer los cursos de introducción cuanta más gente lleves impliques en las escuelas y cuanto más fácil hagas la transición a los campos de golf más divertido será más éxito tendrán cuanto más éxito tengan mejor y más tiempo jugarán y imaginen la oportunidad que supone esto para conseguir miembros de clubs no solamente para esos campos de golf sino también para las federaciones de golf y luego imaginen el itinerario que pueden trazar para estos niños desde el nivel de la introducción hasta el nivel de los torneos porque los proyectos que desarrollas en estos campos de golf como mencionó el señor de Inglaterra tenemos a los campos de golf preparados y también a los profesionales para enseñar a esos niños tanto a las familias tanto a principiantes como a niveles más altos de ese modo se crea un ecosistema de golf que prospera y es autosostenible el problema de la industria del golf es que si recuerdan las balcías sobre el golf junior el problema era que el golf hasta ahora se ha concentrado en el golf competitivo y no ha desarrollado la base pero podemos desarrollar la base y crear este ecosistema de golf si lo logramos esto prosperará crecerá por sí mismo y ahora hace crecer la economía del golf muchas gracias por su atención espero haberme explicado bien estoy un poco avanzado pero estoy a su disposición para cualquier pregunta que tenga hemos disfrutado mucho de su presentación ahora sabemos lo que hacen el contenido de su programa etcétera pero tienen algún dato algunos datos sobre los resultados de sus programas número de medio de de niños que hicieron la transición cuántos han competido cuántos tras uno o dos años siguen siendo golfistas tienen algunos datos sobre los resultados de los programas es una buena pregunta nos hemos dado cuenta de que a veces las organizaciones y las compañías quieren hacerlo todo nosotros no nosotros queremos trabajar sobre el nivel de introducción y el nivel recreativo habitualmente los estudiantes se gastarán hasta 900 dólares al año en el mundo del golf puedo decirle que gastarán una media de 450 dólares en nuestro programa cada estudiante se quedan en nuestros programas dos años y medio aproximadamente un 30% casi hace la transición en los campos de golf estos datos por los que hay preguntas son interesantes nos interesan y que puede que los solicitemos al final pero no es en lo que nos centramos nuestro trabajo es hacer un golf recreativo y que al final hagan la transición al golf profesional a los torneos etcétera nosotros no queremos ocuparnos de todo no podemos hacerlo todo no creo que tal y como está hecha la industria del golf no creo que podamos tener a una compañía que se ocupe de todo de todo el itinerario nosotros tenemos acceso a 1,6 millones de familias en Estados Unidos hemos trabajado con unos 450.000 niños tenemos aproximadamente 125.000 niños que hemos llevado hasta el campo de golf tenemos el impacto económico pero no tenemos los datos sobre cuántos niños están trabajando a nivel competitivo nosotros lo que queremos es que la gente juegue a golf el golf recreativo nos gustaría saber más más datos en la cabina de interpretación no escuchamos la pregunta porque no está hablando con el micrófono ¿cuál es la pregunta? eso es bien para nosotros, porque ellos hacen todo en la escuela, en la escuela, en la escuela. Entonces, eso es bien. Entonces, para llegar a las escuelas, es decir, pero luego, para llegar a la posición, y traer a la gente a la golf course. Entonces, para llegar a las escuelas, nos parece que es más fácil, si el niño es elegido, y si competen. Si hay dos casos de escuelas, uno, vamos a la escuela y vamos a tener un evento, un día, un día, un día, un día, y eso es todo. Podemos ir allí, etc. Es un caso de escuelas. El segundo caso de escuelas, Si te lo tienes, ten boys que te encuentras en la escuela. Tien boys que te deced your, y te decedos, porque te dicen que te obviensas que son 10 boys... En la escuela, pero... ...por ejemplo, que son 10, por ejemplo, con escuelas, Si no le he seguido exactamente, no creo que haya una elección entre las escuelas y los campos de golf. Creo que ha hablado de eso usted. Vas a una escuela, haces golf en una escuela, lo haces durante un día. Nosotros lo que hemos visto es que ese tipo de práctica, tiene razón, no lleva a los niños a los campos de golf. Es lo que llaman un contacto. Haces un contacto y piensas que eso les va a llevar a los campos de golf. Eso no es así. En los programas que llevamos a cabo, estos niños trabajan con nosotros durante seis días, semanas, un par de días a la semana, en las propias escuelas. Son actividades antes o después de la escuela, pero se realizan en la propia escuela. La clave es que los programas estructurados en las escuelas sí que llevan a una mayor retención y a una mayor transferencia al campo de golf. Esa era su pregunta, ¿no? Por eso estaba un poco confundido. Cuando eliges a niños, seleccionas niños para los torneos y dices, bueno, voy a seleccionar a estos diez niños y a estas cinco niñas a este nivel y voy a jugar con ellos. Pero desde el punto de vista de la liga, yo creo que hay que abrirlo a la comunidad. En Estados Unidos, no estoy seguro de cómo funcionas en España, en Estados Unidos, si quieres jugar a fútbol, cualquiera puede jugar a fútbol. No está relacionado con la escuela. Es algo que, bueno, te apuntas a un parque local que tiene cinco campos de fútbol. Cualquiera puede ir a jugar. ¿Por qué no puedes crear ligas y cursos de golf en el que tú tienes una liga de golf si tú vives en un radio de diez kilómetros de este campo de golf? Puedes jugar en la liga de golf. Todos pueden jugar y eso crea un entorno inclusivo. Puedes ser un gran jugador de torneos o puedes ser un principiante. Tienes la oportunidad de jugar en este torneo porque está basado en la edad y así es como se organiza cualquier otro deporte. El golf no tiene que reinventar la rueda. Eso es algo que a veces intentamos hacer, pero no es necesario. Si he entendido correctamente, has puesto el programa en práctica en Madrid, con la Federación de Madrid. Es exactamente lo que has explicado o puedes explicar brevemente lo que se ha puesto en práctica en España. Lo que hemos puesto en práctica en España, ahora estamos empezando en algunas escuelas. Estamos empezando a mojarnos los pies, a que los niños jueguen en España. Y ahora estamos intentando expandirnos a más escuelas y desarrollar algunas asociaciones con campos de golf para llevar a esos niños a los campos de golf. Ese es el punto en el que estamos ahora. ¿Habéis utilizado vuestra filosofía o la filosofía que os han transferido? Creo que estamos trabajando un poco juntos, encontrando un consenso. Sabemos que algunas de las cosas que hemos hecho en Estados Unidos no son transferibles a España. No soy orgulloso, sé que no lo sabemos todo. Hay muchas oportunidades para trabajar con vuestra cultura y con lo que le interesa a vuestra Federación para hacer que esto sea un éxito. Pero tengo una buena comprensión de cómo es el golf ahora. Creo que hay muchas oportunidades de crecimiento en términos del número de programas. Nos complementamos. Son al final dos programas complementarios. Nosotros les ayudamos a ellos a introducirse en los colegios en los que nosotros estamos. Y nosotros como Federación los introducimos en los colegios en los que ellos están. Al final son programas diferentes, pero bueno, complementarios uno con otro. Yo quería saber cuál es el procedimiento, el protocolo, desde que seleccionamos un colegio, una escuela. El contacto, qué se le ofrece y de qué manera se puede colaborar con el colegio. Sobre los procedimientos, son distintos en cada lugar. Algunas escuelas tendrán programas antes o después de las escuelas, desde la clase, para ser participantes. Otros, bueno, recibimos muchas peticiones en las que dicen, bueno, quieres venir aquí, bueno, queremos dar clase de golf en la escuela. Y te dicen, no, hay un campo de golf ahí, ¿por qué no le das clase ahí? Pero con los programas que hemos creado con los expertos en educación, ellos nos ven como una extensión de la clase, del aula. Y eso nos da una... En cada escuela el procedimiento es distinto. Una escuela puede estar al lado de la otra y tener a personas distintas y personas distintas a las que tienes que hablar. Pero una vez entras y tienes la capacidad de enseñar en las escuelas, tienes la oportunidad de establecer un calendario y tienes la posibilidad de promover el programa. Hay muchas formas distintas de dar esta competencia, esta capacidad de promover el programa. Sé que es una pregunta muy difícil de responder. No sé si la he respondido bien. ¿Cuál es el perfil que realmente lleva las enseñanzas a los colegios? Porque, si no malentendido, realmente el profesional como tal no está interesado en enseñar a los niños. Lo bonito es que no hay ninguna descripción. Tenemos programas de formación que siguen desde formación online hasta presencial que les enseña tanto sobre gestión de clase de los alumnos como sobre enseñanza del golf. Cuando trabajas con niños que tienen de 3 a 10 años, enseñarles swing o filosofía de altos niveles, eso no es importante. Especialmente cuando estás en una escuela. La clave en los programas escolares es hacer que sea divertido, inclusivo y ofrecer una experiencia completa para los niños. Estamos enseñando a los formadores habilidades de golf, gestión del aula, normas, cómo jugar con los niños, cómo hacer concursos, todo ello. No se trata únicamente de cómo enseñar el golf. Pero en lo que se refiere a quién les enseña son personas de todo tipo. Cualquiera puede hacerlo, siempre que sean apasionados del golf y que les apasionen los niños también. A este nivel de introducción podemos crear el perfil del formador. ¿Qué materiales se utilizan en las escuelas? ¿Material físico o el equipo? Utilizamos balos de golf junior, que son diferentes para niños y niñas y 5 alturas distintas para que se pueda adaptar a la altura de cualquier niño. Utilizamos esta bola de golf bien pillado. Esta es la bola de golf almost. Todos bebemos vino aquí, salvo tú. Esto es como un corcho sintético. Es plástico blando, puedes lanzarlo contra todo y no se va a romper. Puedes hacer los programas dentro o fuera, en el interior o en el exterior. Y luego traemos otros materiales de formación también. Puedes simular un campo de golf. Creamos dianas que los niños deben golpear a donde tienen que acertar los niños. Es material variado, depende de la clase en concreto. Mi pregunta es, ¿este programa está diseñado solamente para escuelas o permite una adaptación a una escuela de golf de un club? Muy buena pregunta, puede adaptarse. Hemos tenido muchos campos de golf, han querido utilizar nuestros materiales en el campo. La industria tiene dificultades para que más gente entre en ella. Si llevas este curso al campo de golf, tendría mucho éxito. Pero lo que hace que sea distinto es la capacidad de llevar estos cursos a las escuelas, de forma que puedes comunicarte con gente que normalmente no juega. Pero, ¿puedes utilizar este programa en los clubs de golf? Por supuesto que sí, y eso crearía una diferenciación para tu programa. Porque crear a un estudiante con una formación completa sería muy beneficioso para los padres. En un campo de golf hay mucho más sitio para que los niños corran. El equipo que se utiliza en el programa, ¿cuánto costa? ¿Quién lo paga? ¿Lo paga la escuela? En el caso de la federación, ¿lo paga la federación? ¿Cómo funciona esto? En algunos casos, en los que tenemos programas con más financiación o de becas parciales, en muchos casos está incluido, pero en la mayoría de los casos, la gente que imparte el programa es quien lo paga. Si vemos la economía del modelo, tenemos un paquete de materiales y programas para las escuelas que cuesta unos 12.000 dólares, 13.000 y 14.000 euros, y esto es material suficiente para cinco escuelas. El equipo puede durar hasta cinco o seis años. Si tienes dos a cuatro sesiones al año en la escuela, se amortiza en un año o dos. ¿Esto responde a tu pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con esta última ponencia terminamos estas jornadas. Espero que hayan sido de vuestro agrado. Yo no me queda nada más que felicitar a los tres ponentes por las magníficas charlas que nos han dado y felicitar muy particularmente, vamos, no, felicitar, agradecer a Javier Gervás por hacernos de traductor y sobre todo por habernos buscado los dos primeros ponentes que te han movido perfectamente. Agradecer también a los medios de comunicación porque hoy había otro evento, otro evento importante aquí en Madrid, que era la Raider Car. No nos habíamos dado cuenta y cuando yo me puse en contacto con ellos no tuvieron ningún inconveniente en cambiar la fecha para que pudiéramos celebrar estas jornadas. Muchísimas gracias a todos. Empezamos con esto, este congreso y espero que todos podamos disfrutar. Muchísimas gracias.